¿Qué ha aburrido, Nuri? Madre mía, madre mía, madre mía, qué catástrofe Que claro, a ver qué hacemos con dos niños, un carro, seis plantas, en fin Digamos que los estímulos que ellos tienen los ven a nuestro nivel, ¿no? ¡Buenos días! Ya hemos llegado a Tarragona ¡Buah! Está súper chulo, ¿eh? Y además está todo súper cerca Está muy, muy bonito, mira Mira, mira los barcos, Oscar Mira, Oscar, mira los barquitos Y mira qué bonito todo Llevamos 14 plantas Planta menos 14 Planta menos 5 Tarragona, me gustas El parque de Tarragona Es una castaña Es súper estrecho, mira, mira, es que súper estrecho Y llevamos 5 plantas ya Hay menos 6, hay plantas menos 6 Venga, vamos a bajar hasta la última Oscar, ¿quién ha apagado la luz? Tiro inesperado Tiro inesperado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque se ha meado horto Que no se ha meado, se ha hecho caca mucha Se ha liado parda Se ha liado parda Vente, vente No tenemos nada No tengo nada de ropa O sea, madre mía, pero si es que Pero si es que no se salga nada Digo, creo que se ha hecho caca, no O sea, madre mía No salvamos nada Mira, no salvamos nada Pues efectivamente Hay veces que las cosas no salen bien Por favor Por favor, ¿qué es esto? Madre mía Madre mía Mira, ¿sabéis lo que os digo? Que me voy a tomar un café y una palmera de chocolate O algo de chocolate Un bollo de chocolate en el tonto Ah, cualquier excusa buena Algo de chocolate quiero Después de bajarnos seis plantas Vale Hemos tenido que, bueno Sacar a los niños Monta carros Saca niño Mete niño En fin Pues el ascenso estaba roto Así que Nada Pues nos hemos vuelto a subir las seis plantas Y hemos salido del parking A buscar otro parking Porque claro A ver qué hacemos con dos niños Un carro, seis plantas En fin Bueno, total Que hemos encontrado este parking A ver cómo lo enseño Así Que por cierto Está fenomenal Porque está al lado de Del anfiteatro este Que queríamos ver Y tal Bueno Pues mirad Cómo llevo a Héctor ¿Tú cómo vas? Va con una camiseta De Oscar Sin pantalones Sin zapatillas Los calcetines Llenos de mierda Ha habido una explosión No se han salvado Ni los calcetines Ni los Caquita Caquita, perdón Perdón, perdón Ha habido una explosión De Caquita Me ha quitado Sebas Un trozo de la cara Con eso os lo digo todo O sea Mis gafas de sol No se ha salvado nada Nada Es que no sé qué ha pasado Es que ha explosionado todo Así que vamos a ver Si encontramos una tienda Para comprarla este Ni los pantalones O algo Eh No se han salvado Ni los calcetines O sea Qué explosión Llevo ahí todo Menos mal que llevábamos Una toalla de estas De para bajar a la playa Le llevo todo enrollado En la toalla Y cuando lleguemos a casa Ya veremos qué hacemos con ello La funda La funda Del coche Otra vez Otra vez Viena de porquería La funda del coche En fin Bueno Esto no es como empieza Venga cariño Que te pillo Vamos Esto no es como empieza Esto es como acabado Lo guapo Ha salido este niño De casa Y ahora mira Vamos en pañalote Eso digo yo Eso digo yo Ah Qué ha pasado Ha habido un accidente Eh Cuidado Cuidado Que chocáis Ha habido un accidente Qué ha pasado Ahora van a tener un bollo Está bueno A ver 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 Su chocolate Qué bien Y mira El bollo Y ese bollito Lo cal Vaya cuesta Sí Toma ya Toma ya Que cuesta Hay que bajar El bollo Hay Una cosa Que nos he contado Que me estáis preguntando Por Instagram Que estrenamos carro ¿Qué os parece? No hemos querido estrenarlo Hasta que no nos viniéramos De viaje Para traernoslo nuevecito Y miremos Y miremos Y miremos Y miremos Como un rey Pero es que no solamente va como un rey Héctor Es que Oscar Es que Oscar Le queda clavado También Le encanta Y además Es que se pone En una posición Súper Rectita Mira aquí Como se sube Y se baja De altura Pues los días Que hemos ido a comer Por ahí Estos dos días Le hemos estado poniendo En posición trona Entonces Giras esto Para afuera Escondes el mango Que es súper fácil De esconder El mango Se baja Y luego Esto Lo puedes esconder O para abajo El capacito este Lo puedes girar Para el otro lado Lo acercas a la mesa Y en casa por ejemplo Lo estamos poniendo así Esta bolsa Por ejemplo Yo que siempre la llevo Metida de todas las cosas Y apañado Y me lo llevo Que aquí llevo todo Llevo las sudaderas Llevo las comidas De los niños El agua Los vives Todo Pues ahora Me lo llevo Mira que nosotros Ya venimos De un carro bueno Pero es que este Se nota un montón Bueno con una mano Te lo llevas a todos los lados Súper capota Al ir ellos así Más altitos Pues se supone Que van como a nuestro nivel Entonces ven las cosas Digamos que los estímulos Que ellos tienen Los ven a nuestro nivel Que no los ven ahí Desde un plano más bajito Y tal Y la verdad es que Cuando a él Le pongo Así rectito Que no suele aguantar Mucho rectito Va el tío Mirando para todos los lados Claro Llegas a un semáforo Pues él ve Llegas a un coche Él ve Llegas a una caja De un supermercado Pues él Mira y lo ve todo Y va el tío Súper atento Así me cuesta que se duerma Que va el tío ahí Atento a todas las cosas Oscar y esos barcos Tan grandes Cuántos barcos hay Cuéntalos A ver Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis hay Jolines Te ha visto uno que está escondido Madre mía Se ha volado Vamos a subir por ahí Que aquí hay muchas espalderas Nos vamos a llevar el carro Al crucero Vamos a ser los más molones Del crucero No sé si entraremos Por las puertas Pero nos vamos a llevar el carro Porque yo pienso Sube, baja Vamos a Islas Griegas ¿Vale? Yo pienso Sube, baja Por Islas Griegas Y tal Este carro es un todoterreno Con este carro Nos podemos hacer todo Grecia incluido Y que me decís De mis locos Que se van a asustar A las palomas Ya veréis A ver si les pillo ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Ya os hablaré Un poquitín más Del crucero Pero El crucero Lo hacemos Por la jubilación De mi padre Y nos invita a mi padre Por su jubilación Y tal Porque estaba él Como loco Ya de jubilarse Y tal Y aunque se ha tenido Que jubilar parcialmente Pues bueno Todavía no se ha jubilado Trabaja cincuenta y tantos días Al año solo ¿No? Pero bueno Digamos que vamos allí Para celebrarlo todo Y tal Y es que Claro Mi cuñado empezó a trabajar En octubre del año pasado Mi hermana empezó a trabajar O sea En un trabajo nuevo ¿Sabes? Mi hermana también Cambió hace poco Tal Entonces Como que cuadrar Para que todos Cojamos vacaciones Justo en esa fecha Ha sido súper complicado Y ya al final Lo hemos conseguido Y Mi padre es un enamorado De Santorini O sea Le encanta Le encantó Y me encanta Entonces bueno Aunque ellos hicieron El rondo veneciano Nosotros vamos a tocar Grecia Y vamos a tocar No sé qué más Ahora mismo No me acuerdo Pero bueno El caso Que ellos repiten Algunas ciudades Con tal de ir con nosotros ¿No? Y la gracia es Hacerlo Los seis Y con los niños I'm right here With you One I want you To feel That you're Careful 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 And I need to say That I'm falling 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 In love In love ¿Cuál es el de Héctor? ¿Cuál es el de Héctor? Venga, vamos Bien ¡Ay, qué mollitas tiene este niño! ¡Ay, qué mollitas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, qué mollitas! ¡Ay, qué mollitas! Muerde tú un poquito, te dejo un mollita ¡Ay, qué rica! ¡Nam, nam, nam! Tú también tienes mollitas, ¿eh? ¿Quieres que te muerda? Este niño es casi que me lo comí bien ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué tal a Lluyo! ¡Chao! ¡Hala! 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 ¡Mira, mira! Desde aquí, desde aquí ¡Empújale, empújale! ¡Hala! ¡Hala! ¡Wow! ¡Hala! ¡Toma ya! ¡Pero tú solito! ¡Tú solito! ¡Tú solito! ¡Hala ya! ¡Qué bien! ¡Anta! ¡Ten cuidado que quema! Levanta las piernas Una Y Toma ya Volvemos de Tarragona Muy chulo Nos ha gustado mucho Nos ha gustado mucho Lo único es que para ir con los dos niños Un garrito Y el otro Cansado que no ve Mucha cuesta y mucho escalón Pero vamos, lo hemos hecho Y lo hemos visto Y al final hemos aparcado en un parking Que estaba super cerquita No hay mal que por bien no venga Porque el otro estaba super lejos Así que nada Esta tarde hemos quedado con la familia en Barcelona Así que vamos a dejar el vlog aquí Porque la familia es mucha familia Entonces vamos a ir a verles Y hoy es miércoles Así que este vlog saldrá el jueves Estamos teniendo un poco de problemas Buscando en sitios a ver dónde podemos subirlos Pero bueno, como iremos a Barcelona Pues yo creo que no vamos a tener problema En subirlo ya el de hoy El de miércoles y el del jueves Y vamos a seguir grabando alguna que otra cosita Entonces la vuelta la hacemos el domingo No sabemos si nos dará tiempo a tener vídeo para el domingo o no Así que, sorpresa, ya lo veréis Si conseguís encontrarme el sitio Pues tenéis vídeo Y si no, pues nada Así que nada Nos vamos a despedir aquí Adiós Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Despídete Oscar, despídete Y adiós 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 Adiós, vamos a la playa Ganas un like, un like Nos regaláis un like Y si queréis ser un poquito más Suscribidos Y muchas gracias por los comentarios Ay, es verdad Oye, es verdad Que hoy he estado viendo los comentarios Que me hay dejado porque Porque era el torneo Bueno, bueno, bien está Bueno, bien está Me venía arriba Imagínate Si hubieras quedado primero Sí, sí, eh Que sepáis que leemos todos, todos Todos los comentarios, eh Todos, todos Así que mil, mil gracias Vamos a ver si vemos molinos Venga, vamos a ver molinos Adiós